Estamos en este último segmento de viernes a las 145, yo voy a hacer repasos sobre los temas más importantes de la semana. Nos quedan un par de temas para cerrar. El primero es el tema, Encuentro por Guatemala presentó un recurso para dejar sin efecto la creación de la Dijicli. A mí me queda más claro todavía mucho de los temas de fondo que hayan estado argumentando antes con lo que ha pasado recientemente en estas últimas dos semanas. ¿Por qué? Imaginémonos ahora que ya estuviera funcionando 100% la Dijicli. Y que estuviera funcionando bajo el Ministerio de Gobernación. ¿Qué independencia podríamos esperar de la Dijicli cuando al que tendría que estar investigando es al mismo Ministerio de Gobernación y a la dirección de la policía, cuando la versión original, tal y como había sido aprobada en el dictamen original con Guri Rivera como presidente de la comisión, decía que era la policía técnica de investigación criminal del Ministerio Público. Ese es el planteamiento principal. Hay cosas de forma también. El argumento de los temas de forma es que se modificaron casi el 100% de los artículos en las enmiendas de Google y en ese caso no lo enviaron a comisión como enviaron la de enriquecimiento ilícito, sino que siguieron conociéndolo y lo aprobaron a pesar de que la ley del Congreso dice que cuando se va a modificar más del 30% debe regresar a la comisión de donde surgió el dictamen. Yo creo que es totalmente una relación al principio de legalidad y también a la independencia de funciones de cualquier ente estatal. Primero porque las funciones del Ministerio Público están claras y desde el contexto que ya se nos viene trayendo y cómo es que se va creando el Ministerio de Gobernación para poder precisamente crear esa independencia en los poderes de Estado, se le da a ellos exclusivamente la función de investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales y en fin todas las demás funciones que le atribuye la ley orgánica del Ministerio Público. Pero el tema aquí es que se le están dando funciones muy similares a la Dijicri, que esto hace directamente que se irrumpa en las facultades conferidas por la ley del Ministerio Público. Y además de todo esto, estamos viendo cómo nuevamente sigue creciendo este fenómeno de sobrelegislación que se está dando en Guatemala. Todo, cualquier problema que se da, lo casuístico que estábamos hablando, quiere pretender llegarse a resolver por medio de una legislación cuando esto no es del todo correcto. Y por otro lado, es el tema también del crecimiento estatal y el gasto que podría llegar a incurrir esto, porque prácticamente es gastar dos veces en lo mismo. Es como comprar dos sacos de los que tenemos ahorita y al final los voy a usar una sola vez. Y lo que pasa es que también se deja de tomar en cuenta que la investigación criminal, tal y como se está realizando ahora, no obedece precisamente al modelo ideal. Los policías hacen investigaciones en la escena del crimen, por ejemplo, emiten hipótesis de por qué sucedió un crimen, por citar algo. Luego los investigadores del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene a la Dijicri, el fiscal tiene que dirigir la investigación. O sea, hay un orden, pero ese orden es a menudo roto y eso debilita la investigación. Yo no diría que el modelo actual es el ideal y el que permite que el 90% de casos no sea juzgado en Guatemala. O sea, hay algo que no está funcionando. Si esto es legal o no, si las enmiendas no regresaron, que es el punto de encuentro por Guatemala, principalmente, pero los están acuerpando los sindicalistas de la Dijicri. Ellos están acuerpando a los diputados de encuentro por Guatemala. Si eso no... A ver, si ese es el punto, es otra discusión. Pero aquí yo creo que lo que hay que ver es cómo está funcionando la investigación criminal y si la propuesta de estos grupos que se oponen a la Dijicri, ¿qué es lo que realmente están planteando? Porque el modelo actual no funciona y el porcentaje estamos cansados de repetirlo. La justicia es muy escasa y en buena medida los casos se caen porque las investigaciones son deficientes. Y son deficientes desde el inicio, desde que el policía llega a una escena del crimen y luego se convierte en un expediente judicial. Y por favor, la da en el clavo cuando dice que habla sobre el método actual. Yo creo que hace falta revisar todo ese protocolo de investigación que actualmente se sigue y a lo mejor se llegan a conclusiones que no necesariamente duplican labores ni requieren una nueva legislación, sino simplemente afinar la metodología y el método que ya se cuenta. Pero si estaba la Policía Técnica para la Investigación Criminal, que era el nombre original del Ministerio Público, lo que hacía era crear la Dijicri, pero en el Ministerio Público. Dijicri. O sea, no era la Dijicri. En ese caso si era la Dijicri, era la Dirección General de Investigación Criminal, que era la... el nombre realmente era la Policía Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público. Sí, sí. Ese era el nombre original, así se llamaba la ley. Que subsumía al actual Dijicri. Exactamente. Pero ahí también surge un problema de jerarquía en este tema de la creación de la Dijicri y es uno de los argumentos presentados en el Constitucionalidad de Encuentro por Guatemala. Y es que se habla en la ley que da creación a la Dijicri que el ente de mayor jerarquía dentro de la Dijicri sería la Dijicri. Sí, pero esto llega a ser incongruente por el hecho que si va a estar supeditado al Ministerio de Gobernación, entonces ¿quién tiene más jerarquía en ese entonces? Pero es que la Dijicri va a desaparecer. Sería el Ministerio de Gobernación o sería en sí la Dijicri, que sería el ente mayor. Es que la Dijicri se adorza, pero la Dijicri se disuelve en un plazo mediano. Sí, pero el problema que genera ahí es en el plano, en el terreno, cuando ya Policía Investigativa está trabajando, ¿a quién va a responder? El fiscal le puede comandar o su superior, un inspector de policía, o el superior de este, un comisario. Esos son las mismas dudas que teníamos cuando empezaron las fuerzas de tarea. ¿A quién le van a responder? Se recuerdan, la investigación criminal siempre la dirige el Ministerio Público. Porque constitucionalmente tiene el monopolio de la presidencia. Y aquí es lo mismo, es el Ministerio Público, es el que va a decir, quiero esto, quiero lo otro, lo que cambia es el elemento que lo hacen. Bueno, está interpuesto ya el recurso, tendremos que esperar a ver cómo sigue avanzando, pero tenemos otro tema, es el tema de ENAE, que se llevó a cabo el ENAE, el Encuentro de Salde Empresario en 2012, bajo el lema del démolechanse aguate, hubo cosas diferentes, cosas robadoras. ¿Hubo bicicletas? Hubo bicicletas, bicicletas estacionarias, bicicletas estacionarias, que lo que hacían era generar, mover unos sensores, unos que tenían ahí, y mientras más rápido lograban pedalear, pues lograban levantar el tema de más empleo, lograban generar un mayor crecimiento económico, lograban reducir la pobreza, y el mensaje principalmente de Salvador Pais, que es el que vemos ahí, dando el ánimo y dando las palabras hacia la población, como el presidente adelante de él, como en una plena vuelta ciclística estaba en ese momento, era el poder decidir trabajar juntos los diferentes sectores de la sociedad, para poder generar empleo y combatir la pobreza. Y en esos mismos puntos es donde viene a dar o a apuntar el discurso del doctor Toledo, en donde va hablando de la inclusión social que debe existir en el país, y adicional a ello, él hablaba de dos puntos importantes, que era que hay que empezar a invertir suficiente en educación y en el tema de salud, que eso, decía él, podría ser la premisa o la plataforma para que luego ayude a dar más desarrollo al país, y que de esa manera también se fomenten más empleos en Guatemala. Él le traía su ejemplo de cómo habría sido la gestión en Perú, y cómo podría venir esto a ser aplicado en Guatemala, lo cual pareció interesante por el contexto y el lugar en el que se da. Por ser el encuentro nacional de empresarios, no se hubiera esperado que alguien viniera a proponer el tema de más inversión en educación y salud, y proyectos más sociales, en vez de empresariales, por así decirlo. Entonces, eso me pareció bastante curioso, pero en cierto punto tiene. Yo creo que más que curioso es un signo positivo de cómo el discurso del desarrollo social, y rural, ojalá algún día, empiece a hacer y a derramarse a otros vasos de comunicación. Bueno, entre el tercer o cuarto hay nadie que lleva esta línea ya, porque han venido con el tema de pobreza y el tema de poder combatir, institucionalizar el tema, y actualizar todos los temas estos, y venían con varios años. El año pasado empezaron también a hablar. Pero también no nos perdamos, perdón, Quique, no nos perdamos.